Buen día, ¿cómo le va? Buen día, aumentó el colectivo, ¿no? No lo sé, la verdad que no tengo ni idea. Se va a enterar ahora. Buen día, señora. ¿Hacia dónde va? A la clínica. A la clínica. Bueno, ¿sabe que aumentó el colectivo? No. Les estoy diciendo a todo el mundo, los estoy anoticiando. Bueno, ¿tiene carga en la SUBE? Perdón, sí. No, pero que precavida. Entonces, perdón, ¿a dónde vas? Hasta retiro. ¿Estudiar? ¿Trabajar? Estoy trabajando. Bueno, te hago una consulta. ¿Sabías que hoy aumentan, a partir de agosto, todos los boletos de trenes y colectivos, ¿no? Sí, sabía. ¿Cómo te impacta esto en tu economía? La verdad que mal, porque sí, muy caro está todo. ¿Cuántos colectivos tomás? Y tomo dos. Y con el tren también. ¿Venís de provincia? Sí. ¿De qué lugar? De Mordón. ¿De dónde viene usted, joven? De Merlo. De Merlo. ¿Aumenta el colectivo y el tren? Es un desastre. Bueno, buen día, señora. Sabe que aumenta el colectivo y el tren, ¿no? ¿Cómo le impacta? No, como siempre. ¿Cuántos colectivos tomás? Aguantando. Tres. ¿Se va muy arriba? Sí, sí. Señorita, bueno, caballero, aumenta el colectivo y el tren. No quiere hablar. ¿No? Bueno. ¿Sabía que hoy aumenta el colectivo? Sí. ¿Vino con la carga del sube? Una vergüenza, sí. La verdad que estos colectivos tomás. Tres. ¿Cuánto se le va por mes? Un montón. Más de la mitad del sueldo. Gracias. Señora, bueno, con la sube en la mano, no quiere hablar. Bueno, ¿a dónde te dirigís? Gracias. ¿A trabajar o estudiar? A estudiar. A estudiar. ¿Cómo te afecta como estudiante este aumento de colectivos y de trenes? Un montón porque yo ya te dejo. ¿De dónde venís? De Tuzangó. De Tuzangó, una hora de viaje. Sí, sí. Y a la tarde, ¿a qué hora volvés? Y al mediodía, con el 57. Ah, bueno, relativamente temprano. ¿Dos colectivos y un tren? Sí. Bueno. Aumentan el colectivo y el tren. ¿Cómo te afectó? Bien. Bueno, la imagen de la gente aquí frente a, recordemos, la estación de 11, frente a la plaza Miserere, algunos de los primeros colectivos que se ponen en funcionamiento, con los trabajadores, con las trabajadoras, los vemos aquí adentro, con la sube en la mano, porque claro, hay que estar precavidos. A ver, vamos a preguntarle a la gente en la fila, caballero, ¿dónde va? Hasta Retiro. ¿Y de dónde venís? De Merlo. De Merlo, una hora de viaje casi, ¿no? Sí, un poquito más. Bueno, ¿te aumentó el colectivo, te aumentó el tren? ¿Cómo te impacta? Ya me da lo mismo, o sea... ¿Tenés un cálculo más o menos de cuánto gastás por mes? ¿8.000 pesos, 10.000? Sí, más o menos por ahí. ¿Solamente en transporte? Sí, por ahí, sí. Bastante caro, ¿no? Sí, bastante caro. Bueno, gracias, ¿eh? Le preguntamos... Usted lo espera a mi ley. Usted lo espera a mi ley, bueno. Señora, ¿hacia dónde va? Hasta Retiro. Bueno, ¿y dónde viene? De Mariana Costa, más allá de Merlo. Más allá de Merlo, claro, ¿una estación o varias más? Exactamente. Toma el tren... Tren colectivo, tren. ¿Y a la tarde qué hora voy, a qué hora regresa? Más o menos 7 y media de la noche. Todo el día trabajando. Todo el día, cada vez se trabaja más, en la casa plata menos. Y cuatro horas de viaje, porque dos y dos... Tres horas de vida y dos horas de vuelta. ¿Cuánto gasta aproximadamente por mes San Solo en transporte? Más o menos entre 10.000 pesos, más o menos de boleto. ¿Con esta nueva suba o a partir de...? No, con esta nueva suba ponele unos 15.000 pesos más o menos de boleto. Gracias. De boleto. Gracias, y buen día, entonces. Buen día, buena jornada de trabajo. La imagen de la gente, los trabajadores, las trabajadoras, muchas mujeres, también bien temprano, aquí en Plaza Miserere. Gracias.